Y el fin de semana se socializó la construcción y mejoramiento del espacio público de la urbanización Laureles II. Esto con el fin de darle un cambio a esta urbanización debido a que fue un proyecto que dejó el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisnero y que fue rápido la construcción de esta segunda etapa y también pues se le buscaba que se termine lo más pronto posible y ya pues el fin de semana socializaron este proyecto que supera los 5 mil millones de pesos y pues van a iniciar los trabajos en los próximos días. Y la verdad que allí la comunidad le agradeció tanto al gobernador José Facundo Castillo Cisneros como al gobernador actual, Wilinton Rodríguez, por este importante proyecto que se pone en marcha. Y también pues le hicieron un llamado que las personas que vayan a trabajar en este proyecto sean de ahí, del sector de la misma urbanización, si cuentan con los diferentes profesionales o la mano de obra no calificada. Esto dijo William Acevedo, quien es el líder comunal de Laureles o de la urbanización Laureles, tanto de 1 y 2, y le agradeció tanto al gobernador Facundo Castillo como a Wilinton Rodríguez porque se está cumpliendo el sueño de todos los habitantes de esta urbanización en la Comuna 3 de la capital araucana. Y más con ese, con el objetivo de socializar el inicio de esta obra tan importante para nuestra comunidad. Voy a los agradecimientos, van por partes. Primero que todo, no sé si ustedes recuerdan lo de la etapa 2 de Laureles, cuando se socializó el inicio de esta obra. Nuestro gobernador electo estuvo acá. Y una de las intenciones de él era, antes de terminar su mandato, dejarnos arreglar los espacios públicos. Hoy se está iniciando eso. Pero ahí, y aprovecho una vez para enviarle un saludo muy fraternal, doctor José Facundo Castillo, gobernador, muchísimas gracias. Y en nombre de mi comunidad, quiero decirle hoy que hoy está cumpliendo años, sabemos que no va a ser un feliz cumpleaños, pero de corazón le deseamos lo mejor. Y que aquí lo queremos mucho y lo extrañamos mucho. Ahora seguimos con los agradecimientos. No debo dejar por alto, dejar pasar por alto algo muy importante, que es el diputado Wilenton Rodríguez. Lo digo diputado, pero ahorita hoy es nuestro gobernador. En su época de diputado, junto a la diputada Mercedes Rincón, tengo que agradecerle en nombre de mi comunidad, que fueron los gestores para que este proyecto no se fuera para otro municipio. Diputado, y hoy gobernador. Diputada Mercedes, gracias porque ustedes hicieron una gestión con la anterior gobernadora que había, que iba a mandar este recurso, este proyecto para otro municipio. La diputada me llamó y bueno, ahí nos movimos y logramos que hoy esto es una realidad para nosotros. Hoy inicia el desarrollo para nosotros. No sé cómo ustedes se harán por dar de cuenta nuestras áreas de espacios públicos son un mejor hecho barro por todos lados. Entonces, hoy inicia, esperamos que todo salga bien, decirle a la administración departamental, al contratista, que nosotros vamos a ser garantes de que las cosas se hagan bien. Vamos a estar muy prestos para que se inviertan, inviertan, se hagan todos los ítems del contrato y que la comunidad quede satisfecha, que en sí es lo más importante, que se logre el desarrollo. Sí tenemos algunas pequeñas peticiones y de una vez aquí quiero expresarla, y eso sí va a ser una lucha cesante, es que la mano de obra no calificada y calificada debe ser de nuestro sector, personas que vivan acá. Cuando abro de mano de obra calificada no quiere decir que sean ingenieros, no. Mano de obra no calificada son los ayudantes, mano de obra calificada, no sé si de pronto, bueno, no tengo si eso está bien, son los oficiales de construcción. Para eso sí vamos a hacer y espero tener toda la colaboración de la administración departamental, así como del consejero contratista, de que nos ayuden con eso, porque nuestra comunidad, aparte de todos los problemas sociales que tiene, tiene uno muy grande que es el desempleo. Eso ha sido un factor que nos ha impedido desarrollarnos como comunidad. En nombre de mi comunidad, señor gobernador, muchísimas gracias, y aquí estamos prestos para ayudar, para ver nosotros como comunidad qué podemos aportar para que este proyecto salga adelante y sea beneficioso para todos. William Acevedo, líder comunal de la urbanización Laureles, en la capital de Arauca, hablando sobre esta importante obra que inicia a partir de esta semana, tiene que ver con el espacio público, mejoramiento y construcción del espacio público allí, en esta urbanización, que en invierno es intransitable porque aún las vías son de tierra.